Hola chicas, ¿cómo están? La saludo el día de hoy en un nuevo vlog. El día de hoy estamos festejando los tres años de Milenka y estamos aquí en la decoración del salón y bueno, estamos muy contentos, gracias a Dios, porque mi chiquita está cumpliendo tres años y bueno, aquí les voy a estar mostrando, les voy a estar grabando un poquito de lo que es toda la decoración. Es una terracita bien bonita pero ahorita les voy a ir enseñando. ¡Hola guapa! Aquí está la princesa cumpleañera. Le falta poner su vestido, pero bueno, igual ahorita está corriendo. Aquí tenemos un área de kits, vean, qué padre. Está súper bien porque los que vienen con niños más chiquitos pues bueno, pueden estar aquí jugando. Y bueno, a Milenka ya anda ya con su corona, con su trenza. Le falta ponerle su vestido. Les voy a enseñar más o menos lo que es la terracita. Las mesas, pues bueno, quedaron así. La verdad es que es algo bien sencillo, una decoración de un florerito con estas flores bonitas, creo que se llaman nubes. El globito, todo el tema es de Frozen. Y bueno, yo nada más hice lo que son estos recuerditos que son, vean. Reciclé lo que son mis frasquitos de Gerber. Y les puse así como un tipo costurerito. Y ya nada más les puse la etiqueta de Milenka, tres años. Y bueno, les puse igual unas botellitas de agua. Vean, aquí está el detalle. Y así es más o menos como está. Aquí va mi mamá con la gelatina. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, más o menos! ¡Ay, más o menos! ¡Está muy bien! Va a refrigerarse. ¡Eso! Y así estamos aquí. Aquí va a estar el área de niños. Ahorita también apenas estamos en qué van a montar. Aquí está lo del piñatero. Por aquí hay muchos globos. Ya de la mesa principal, pues bueno, más o menos ahí va la decoración. Nada más pusimos ese globito aquí del 3. Felicidades. Este también que es un globo de Frozen que dice princesa. Pusimos aquí estos adornos florales. Este es de algodones, igual así bien sencillo. El pastel, vean, es un pastel que me encantó. Igual de pronto les dejo la dirección aquí abajito de la chica que me lo hizo. Es un pastel bien bonito. Yo nada más le mandé la dirección, la imagen de cómo lo quería. Y vean, quedó bien bonito. Aquí le puso el nombre, Blenka. Aquí viene el hola. De hecho, aquí vienen los datos, vean. Se llama Vanilla, Vanilla, Repostería. Y aquí viene el teléfono. Y bueno, sus redes sociales. Y bueno, este hola va a ir aquí arriba. Pero bueno, ya al ratito les enseño bien. Aquí está la velita. Y este como carrusel, no sé cómo le llaman. También le puse así como cositas bien poquitas. Y bueno, así más o menos. Ya al rato, aquí va a ir lo que es el inflable. Aquí ya van a poner el inflable. Está todo así. El salón techado. Y bueno, aquí hay más mesitas, más adornos. Y ya por aquí están también las piñatas. Aquí es el área de lo que es la cocina. Y aquí están ya las piñatas, las papas y cosas que tenemos todavía que acomodar. Y bueno, allá está también lo que son los aguinaldos o como le llaman aquí. Creo que bolos. Y bueno, así más o menos es como está. Y aquí está toda mi familia ayudándome. Y bueno, les voy a estar grabando lo más que pueda yo. Porque obviamente voy a estar con la nena disfrutando de su fiesta manda. Y ya me trajo un algodón que quiere que se lo abra. Y les voy a estar grabando todo lo que es el show, el evento y parte de lo que es esta fiesta. Así que acompáñenme a este vlog. Las dios no un rato. Estos son los detallitos que hicimos. Mi cuñada me ayudó. La verdad es que mil gracias a mi cuñiz. Que la verdad me estuvo ayudando un buen ayer. Y vean, quedaron súper bien los detallitos. Aquí las frutas, bombones, papas churritos. Y bueno, además. Estos van a ir en cada centro de mesa. Pero al ratito los vamos a montar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a las tres ¡A la Bío! ¡A la Cimón! ¡Milenka! ¡Milenka! ¡Ra ya ya! y vamos a dar un fuerte aplauso a Vinenca, pero vamos a dar un fuerte aplauso vamos a dar una vuelta, Vinenca, una vuelta una vuelta, una vuelta bravo, bravo, bravo gracias, dijiste gracias ven para allá, ven para allá, quítalo, guardo yo no voy a ver que no brazo para el chaperrito y seguimos, ¿vale? un aplauso, echando de perros a chujito una vuelta un piquitófilo a ver, a ver, que sí les va a dar un aplauso miren, se ve bien van a ir a escoger con alguien con quien quieran pero no se van a quitar las máscaras escojan a alguien con quien quieran bailar yo con ella, yo con la compadre con quien quieran ahorita te van a sacar no vas a espantar no pero esa no se vale agarra un adulto Agarra una lucha No quiero que me lo vayan Tu pareja Tu pareja Que me vayan como de veras Que me vayan como de veras Abre, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para arriba ¡Abre, para abajo, para abajo! 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 ¡Abre, para abajo! ¡Abre, para abajo! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Qué bonito vestido! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer una corra! ¡A la vio! ¡A la va! ¡A la simbomba! ¡Inventa! ¡Inventa! ¡A la va! ¡Una, dos y tres! ¡Qué sobrero! ¡Inventa! 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 ¡Inventa!